Así se apreció el cielo esta mañana en San Isidro del General y según reportes que tenemos en otros puntos de Pérez Celedón y la zona sur. Camilo Vindas del Instituto Meteorológico Nacional explica este fenómeno. Básicamente lo que se observa son nubes altas, son nubes particularmente delgaditas que no producen precipitación. Sin embargo, en esta casa en particular es que esas nubes son parte de otra nube mucho más grande que el cúmulo que está en el mar. Son nubes muy amplias, en el que el caso de un cúmulo tiene una estructura vértica, es decir, hacia arriba, es muy alta hacia arriba y es muy densa. Lo que pasa es que arriba de la atmósfera a veces el viento es muy fuerte, entonces la nube es tan alta o tan profunda que el viento en la parte de arriba chocan la parte que les gusta en la punta de la nube. Afirma que son muy comunes. Realmente sí, es bastante común, de hecho hemos tenido desarrollos de cúmulos en esta época del año, son bastante comunes, nos generan bastante. Y en este caso en particular, el día de hoy, la precipitación de cúmulos está quedando prácticamente toda en el mar. Dura algunas horas. Bueno, el cúmulo puede durar varias horas mientras descarga toda su precipitación, particularmente los cúmulos que van en el mar suelen durar un poco más de tiempo porque tienen el... se alimentan justamente la humedad del mar, pero cuando entran al cielo ya tienen un tiempo de día mucho más corto. Así que esta mañana se disfrutó de estas maravillosas nubes en el cielo.